Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bianca y hoy voy a hacer una máscara. Estoy inspirada por un programa que se llama The Twilight Zone. Y en uno de los episodios usan máscaras. Pero la razón por cual usan máscaras en la historia es un señor que tiene mucho dinero y su familia quiere ese dinero cuando el señor fallezca. Pero el señor les dice que tienen que usar una máscara hasta medianoche. Y si no la usan durante todo ese tiempo, él les va a dar dinero para que se vayan a su hogar y no les va a dar nada de herencia. Entonces, al final del episodio algo sucede que no les voy a decir. Si ustedes gustan pueden averiguar cómo termina esa historia. Pero yo quiero hacer una máscara inspirada de ese episodio. Entonces, como ven, aquí tengo mi modelo que voy a usar para crearla en ella. También tengo esta cosa aquí que se llama Sculptomold. Es como un polvo donde le ponemos agua y se hace una pasta. Y esto lo agarré aquí en Pasadena. Hay una tienda donde gente puede ir a donar cosas de arte y ellos la venden a un precio más económico. Entonces, pude conseguir esto y voy a intentar usarlo para crear mi máscara. Que no lo he hecho. No he hecho escultura en este modo. Tengo varios años que no hago eso. Pero vamos a intentar. Antes de empezar a poner algo encima de mi modelo. Díganme cómo la debería de llamar. Porque la puse ahí con mi forma de vestidos. Y mi forma de vestidos se llama Rosita. No sé si le voy a poner el mismo nombre. Pero antes de poner esto aquí en ella. Voy a usar de este plástico. Este plástico lo conseguimos en el trabajo. Porque en compañías a veces usan mucho plástico y lo tiran a la basura. Y decidí agarrar un poco de eso. Me permitieron agarrarlo. Y voy a usar esto a cubrir mi modelo para protegerla un poco y no ensuciarla. Por favor no pongan este plástico en su cara porque se pueden sofocar. Ya está cubierta mi modelo. Lista para trabajar. Hasta ahora tengo que trabajar en esto. Lo que estoy usando aquí para mezclar esto. Es una herramienta que usaba para hacer pasteles. Pero como ya no hago pasteles o postres así. Decidí usarlo para esto. Pero díganme si gustan que yo haga videos de postres. Como los decoro o algo así. Y veo si en el invierno. Porque en este verano no lo hago. Hago algo. Así os está viendo. A empezar, los moví a este lado para que puedan ver cómo voy a hacer esto. La primer capa fue bien fácil. Solo era cubrirla para tener una base. Y después en las siguientes capas poder aumentarle las formas que yo quería. Ya casi termino con ella. Tuvo un accidente y le tengo que arreglar la nariz aquí un poco. Pero ya que termine esto. Voy a dejar que se seque. Y después hago las diferentes capas. Para asegurar que tenga la forma que yo quiero. Se ve de terror. En la segunda capa pude aumentarle los cachetes y hacer la nariz. También pude hacer las arrugas debajo de los ojos. Y ponerle más en las cejas. La nariz era un poco difícil. Pero me está gustando como se está viendo. Ahorita lo que estoy haciendo es haciendo unos detalles adicionales. Pero se está viendo bien yo creo. La nariz me estaba dando un poco de problemas. Pero eso es porque necesito que se seque. Y después la puedo extender. Pero como ven ya tengo ahí la nariz. Y los cachetes están algo grandes. También he puesto esta sección de abajo de la boca. Como que si está algo triste. Y las arrugas de aquí arriba. Como tengo un poco más en mi bote aquí. Estoy aumentando las secciones. O por lo menos haciéndolas un poco más lisas. Para que cuando la vaya a lijar no tenga que lijar tanto. Pero yo creo que se está viendo bien. Y como les mencioné. Yo creo que se va a ver mejor ya cuando lo pinte. Porque cuando lo pinto van a poder ver más los detalles que he puesto. De las arrugas y cosas así. Pero yo creo que se está viendo bien. Aquí decidí usar mis dedos con un poco de agua. Para hacer la pieza más lisa. Y trabajando en la nariz para hacerla más larga. Y jamás he tocado una nariz. Tanto como he tocado la nariz de esta máscara. Lo bueno es que no habían mocos. Como ven ya terminé. Tengo aquí la mano toda cubierta. Pero hice los detalles lo mejor que pude. Extendí la nariz un poco más. Y intenté hacerlo más liso. Poniendo más de ese material en la máscara. Entonces ahora lo que voy a hacer es dejar que se seque para poder lijarlo. Y después empezar a pintar. Y si está algo chueco. Pero está bien. Por lo que va a ser yo creo que se ve bien. Y es mi primera vez en tantos años que no he hecho algo de escultura en este modo. Que creo que se está viendo bien. Entonces voy a dejar que mi modelo descanse un poco aquí. Y voy a limpiar. Y después. Está bien. She's okay. Pero voy a dejar que se quede aquí un poco. A ver como la tengo. Okay. Yo creo que tiene que descansar en este modo. Pero voy a limpiar. Los veré en la próxima. Así se está viendo la máscara. Lo que tengo que hacer es lijarla un poco. Pero se siente un poco fría en las secciones donde le puse más. Pero lo he dejado afuera. En este sol. Que hace mucho calor. Pero voy a intentar lijarlo un poco. Para que vea si se puede lijar. Y si no, entonces lo dejaré así. El material que estoy usando para lijarlo es el mismo que usé la vez pasada para el disfraz de pelota de disco. Se está lijando. Y se siente bien. Se siente lisa. Creo que puedo seguir haciendo esto. Si se está lijando, esta sección se siente más suave. A comparación a esta. Esto está un poco más duro. Y se sienten todos los pedazos así. Y no se ve mucho en la cámara. Pero se siente cuando lo toco. Entonces voy a lijarlo. Y ojalá que pueda pintarlo. Seguí lijando la pieza. Pero desafortunadamente no se hizo lisa como yo quería. A mi esposo me dijo que pudiera usar un material que tenemos en casa. Este material lo usan para cubrir los ojitos que hacemos en la pared. Entonces empecé a cubrir mi máscara con este material. Y sí se hizo un poco más lisa. Este es el siguiente día después de ponerle otra capa del material que me mencionó mi esposo. Como ven, se ve más lisa. Y a mí me empezó a gustar más en este modo. Ya ven que la he lijado un poco. Y la quité de mi modelo. Está un poco mojada aquí adentro. Pero voy a dejar que se seque. Y después la voy a pintar. Pero la voy a poner de regreso encima de mi modelo. Ya que se seque bien de adentro para poder pintarla. Pero ya, ahí vamos. Y así se ve. Se ve bien. Ha sido unos días y así es como se está viendo mi máscara. Y ahorita la voy a pintar. La pintura que voy a usar es pintura que tengo en la casa. Tengo este verde que es algo verde grisoso. Y voy a usar pintura blanca y negra para crear las sombras que quiero en la máscara. Voy a pintarla y ya después de pintarlo, estará lista para usar. Y claro, voy a necesitar esperar un rato antes de usarla. Esta máscara se parece a la máscara de Jim Carrey. Pero yo ya me disfracé de él hace unos años. Entonces no será para eso. Pero pueden usar este mismo método para hacer una así. Seguí pintando la máscara lo mejor que pude. Honestamente, pintar no es una de las cosas que hago bien, pero siempre intento. Ya que termine de pintar la máscara, voy a tener que hacer un poco de maquillaje en mí misma. Que también no soy experta en eso también, pero... Ahí veremos cómo va. Y con la magia de video, les enseñaré el disfraz completo. ¡Gracias! 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 Y ahí lo tienen. Este es el disfraz final. Y como les mencioné en el episodio, algo sucede al final. Y cuando usan la máscara toda la noche, las caras se les cambian. Intenté cambiarla con arrugas igual a la máscara, igual intenté cubrir mis cejas, pero mis cejas son bien gruesas y negras, entonces fue algo difícil. Pero para mi primer vez, yo creo que salió bien. Y aquí solo estamos para divertirnos. Si les ha gustado el video, por favor pongan que les gustó y consideren suscribirse a mi canal para ver más videos como este. Si ustedes deciden hacer una máscara y pintarse en este modo, por favor enseñenme en Instagram. A mí siempre me encanta ver lo que hacen. Muchas gracias y los veré en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!